vamos a estar preparando una salsa de cueritos que les aseguro les va a encantar es especial para acompañar cualquier tipo de botana la botana de tu preferencia así que les voy a ir mostrando los ingredientes que van a ocupar vamos a estar utilizando cueritos estos son los que venden en vinagre vamos a partirlos ya sea en cuadritos de esta forma o bien en tiritas de la manera que a ustedes más les guste también voy a estar ocupando la mitad de una cebolla blanca si tienes morada también le puedes agregar para que le dé más color vamos a estar ocupando también cilantro el cual también vamos a partirlo lo más finito posible y también vamos a estar ocupando jitomate de estos voy a estar ocupando dos voy a estarlos picando también en cuadritos pequeños ya teniendo todo bien picadito vamos a agregarlo a un recipiente en el cual ustedes los van a preparar voy a poner aquí también mis cueritos y voy a estar agregando el jugo de un limón aquí también es momento de sazonar vamos a ocupar para la salsa dos jitomates tal cual no se van a cocer los voy a partir de esta forma para que sea más fácil licuarlos y también vamos a estar ocupando chile de árbol este es al gusto yo estoy utilizando 10 para 2 jitomates un poquito de agua sazonamos con sal y el secreto va a ser agregar un poquito de orégano licuamos perfectamente y agregamos la salsa a nuestros cueritos vamos a mezclarlo muy bien hasta que quede de esta forma y ahora sí ya teniendo nuestros cueritos listos es momento de hacer una preparación que a nosotros en lo personal nos encanta y voy a estar utilizando papas fritas de estas de la papa natural pero frita y aquí yo siendo experta como que si vendiera porque comúnmente aquí en los puestecitos pues uno va y compra este plato que por cierto si no lo andan vendiendo como entre 45 50 pesos de este tamaño por eso siempre procuro hacer este tipo de botanas en casa porque es más rendidor y más económico y vamos a agregarle la mezcla de cueritos todos los trucos que viene siendo salsa inglesa salsa magui salsa valentina un poquito más de limón yo sé que ustedes están salivando aquí conmigo porque a mí ya está semisua otra vez la boca pero no se van a arrepentir si ustedes consienten a su familia con esta botanita porque quedó 10 de 10 así que si te gustó la receta no olvides que me ayudas mucho reaccionando y compartiendo bye